International Television Broadcasting Mercadeo y Tecnología y Producciones ADM presentan San Buenaventura con la actuación de Ana Clara Carranza como Mariana En el papel de Alejandro Ricardo Arisa Francisco Alvarado Abela estelariza a Don Baco En el papel del Guardaparques Román José Cortés La maestra Natalia es Mariana Mora Carlos Esparragó es Charlie y con la actuación de Mauricio Cortés como Mau Baja Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y tu papá no anda por ahí, Mau? No, salió a dar una vuelta ahí por el parque Pero ahora viene porque vamos para la capital a San José ¿Y cuántos días van a estar por allá? Como dos o tres, no estoy seguro todavía Haceme un favor Ahora que van a estar tanto rato juntos por allá Hablarle a tu tata de la denuncia que quiere ponerme en vida silvestre Sí, Charlie, ya sé la torta que se ahorró con los venados Con los cazadores, con Popo, Beto y Miguel Pero yo no puedo hacer nada sin compromiso, ¿verdad? Pero Román, que tiene tan buen corazón Como parte de los regalitos Puedes pedirle que perdone a Charlie Además, vos sabés que cuando ustedes no están Yo aquí cuido del parque Y si vienen cazadores Yo veo a ver que no estén haciendo nada malo Téneme el caballo, Mau Aquí te traía un regalito Qué linda, Charlie, qué linda Muchas gracias Además, te prometo que voy a tratar de ayudarte con mi papá Gracias, Mau Confío en usted Bueno, vamos a ver ¿Cuánto nos pusieron hoy? Aquí no hay nada Aquí tenemos dos Aquí hay tres ¿Listo? Sí, sí, ya Bueno, perdóname que me reemplazara un poco Pero tenía que dar una vuelta allá por Vindero Sur No hay un problemilla ahí Con tala de árboles No, no hay problema Feliz cumpleaños Muchas gracias ¿Levantó tarde? No, no, no Además, ya han venido ahí a gente de aquí de visitar ¿Tus cosas? Están, todo ¿Lo mío? Están Papi, yo antes de irme Quería hablarte porque Quiero estar temprano, que está don Paco Me imagino que te va a regalar algo Quiero hablarte Aparte en este lugar Antes de salir en el carro De cerca de los 15 años Creo que es una edad de transición Cuando uno se va haciendo hombre Durante todos estos 10 años que tenemos de estar aquí en el parque Buscando a tu mamá y a tu hermana Ha sido siempre mi compañero Y ya sos un hombre Igual que los animalitos van cambiando Van cambiando su coloración, su estructura Nosotros como personas también Yo quisiera que Mantengamos siempre esa Relación que hemos tenido Aunque te haga solo No, no, no Vamos a ver, tío, venga, vea qué parte está ahí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, pertenecemos al cuerpo de la policía montada. ¿Ah, sí? Sí, señor. Estamos en servicio aquí en La Sabana. Seguridad, los ciudadanos. Qué bien. ¿Qué, tío? Eso es lo que ocupamos nosotros en el parque, no aquellos amelguillos que están allá y hasta los podríamos contratar, porque aquel amigo suyo no está cuidando muy bien el parque que digamos, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué le parece? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Eh, sentémoslos acá. Sí, está bien. Está bien. ¡Qué cansancio! Tengo un problema de la garganta hoy. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Sí. Sí. Date un poquito. Mira, yo quería decirte que por qué me hiciste lo que me hiciste. Me prometiste que ibas a ser un hombre distinto, que ibas a respetar todos los reglamentos del parque San Buenaventura y los has usurpado. Con eso me estás maltratando a tu tío, al que tanto querés que decís vos. Hiciste muy mal en meterte con ese bendito Charlie y hacer esa matanza de venados tan terribles. ¿Pero por qué? Pero... Yo sé que fuiste vos. El Charlie se organizó y vos fuiste el que hiciste toda la trama. En ningún momento he sido yo tío. O sea, yo jamás. Yo sería incapaz de hacerle un mal a su parque. ¿De dónde sacó esta versión? Cuéntame. Román hizo la investigación. Y yo creo en él. Ya sé por dónde va la cosa. Pero... Tal Román... Tinoco. Perdón. Y... Su único interés, hasta donde yo entiendo, es quedarte bien a vos. Para que en un futuro, igual, le heredes el parque San Buenaventura. Eso es todo. Mira, yo no soporto que me hablen mal de Román. Porque Román es un hombre que cuida el parque como que si fuera de él. Con todo el amor. Comulgamos los dos con el amor a la naturaleza. Así es que yo no soporto que me digas nada de él. Porque para mí es un hombre que vale muchísimo. Bueno, lo que yo sé de este señor, es que... Él está en el parque. Por el cuentito este de que anda buscando a su esposa. Y me extraña que vos lo estés creyendo. O sea, estás cayendo para mí en el juego de él. No sé qué tanto sea. Ya me tenías hostigado. Con vos no se puede hablar. Es imposible. Es imposible, Intore. Lo aguanto. Me siento tan feliz. Creo que este paseo va a ser de mucho beneficio para todos nosotros. Me espera tanto, Maruja. Mientras no nos piquen los zancudos todo está bien. Y creo que el que más lo va a disfrutar va a ser tu hermano. Por favor, Maruja. Los mongolos no disfrutan. Ellos solo comen y duermen. Pero Roy, si Coquito lo entiende todo. Por favor, Maruja. Con cumplir de sacarlo por lo menos dos veces al año del asilo. Con eso basta. Que disfrute un poco del campo. Pero si esta es una bonita experiencia. Es una manera de probar que pueden vivir con nosotros. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Independientemente de que nuestras hijas hayan crecido, eso no significa, y entendelo bien, que en nuestro hogar hay espacio para Coco. Ni para ninguna normal. Pero si, Coquito es una persona diferente. Es tan tierna, tan llena de amor. Por favor, Maruja. Cuando pienso tu mirada de angustia cada vez que nacía una hija nuestra. No, no. Ahora yo no te voy a dar un mongolo. Pero, Roy, es tu hermano. Suficiente carga de conciencia tengo cada vez que recuerdo la voz de mi madre, que me decía, ¡Ay, el día que yo falte, por favor, hazte cargo de Coquito! ¿Y por qué no lo hacemos? Mucha vergüenza pasé con los niños. Mis compañeros se reían. Cada vez que salía de la mano con él, con un mongolito haciendo el ridículo por la calle. No, no. Escucha bien una cosa. Mi madre está enterrada y esta experiencia también. La verdad es que no te puedo entender. A nunca entender nada. No, no. No, no. No, no. No, no. Doña Mariana, ¿cuál es su trabajo? Yo soy trabajadora social. ¿Saben lo que es eso? No. No. Yo me encargo de ayudar a la gente con sus problemas, con diferentes problemas que tengan. Así que cuando tengan un problema me avisan y yo los ayudo. ¿Y vos qué quieres hacer cuando seas grande? Yo, biólogo. ¿Biólogo? ¿Sabes que mi esposo es biólogo también? Se llama Román. ¿Sí? Y tengo un hijo que tiene tres años. ¿Vos cuántos años tenés? Diez. Diez. ¿Y vos? Diez. Diez también. ¿Cuántos años tienes, hermano? Once. Once. ¡Qué bien! ¿Y adivinen qué? Me avisaron que voy a tener otro. Uno. Uno que está aquí. ¿Aquí? Ha venido otro bebé. Así que van a ser dos, igual que ustedes. ¿Y vos qué querés hacer cuando seas grande? Piloto. ¿Piloto? Sí. Qué lindo. ¿Y vas a volar mucho? Sí. Y decime, vos sabés que los biólogos se encargan de juntar la basura también. Y de preocuparse porque todos los árboles estén bien y todo. Por ahí yo veo miles de basura tirada. Deberíamos ir a juntarla. ¿Querés ir a juntar basura con vosotros? Sí. Sí. Vamos. Cuenta. A ver, el que junta más gana. Cuenta. Una, dos, tres. Vamos. A juntar toda la basura que vean. Cuenta. Cuenta. ¡Gracias! ¡Qué lindo lugar! ¿Te parece bien el lugar, mi amor? Sí, está bonito, quedémonos aquí ¿Por qué no bajas a Coco? Vamos, Coquito Vamos a descansar un ratito aquí Yo soy Charlie, ¿en qué les puedo servir? Muchas gracias, Charlie Mire, nos dijeron que por aquí estaban las entradas Por los senderos de San Buenaventura Sí, cómo no, aquí al frente hay varias entradas Los senderos están marcados Así es que no tengan miedo en perderse Queremos caminar un poco Y ver pajaritos ¡Pajarito! ¡Esto! Y ese muchachón, ¿cómo se llama? Coquito Coco Coco Si quieren caminar tranquilos, me lo pueden dejar Déme, amor, me parece buena idea Pero, ¿cómo se te ocurre? ¿No ves que Coquito hay cosas que no puede hacer solo? Bueno, en algún momento tiene que aprender No se preocupe, no se preocupe Yo me encargo de entretenerlo Pero eso sí, alguna ayudita que me puedan dar Para ver si termino algunas cositas aquí del negocio Bueno Trato hecho Pero me lo cuida Charly ¿Me pese el baño para cambiarme? Sí, claro Ah, bueno, gracias Qué locura Estos sentimientos de mi mujer con respecto al Coco Yo no sé si son sentimientos de amor O de menopausia Coco, vamos a andar al caballo Vamos, al caballo Vamos a dar una vueltita A ver Esta va a pasar aquí Y va para arriba Eso Agárrese duro Agárrese duro Pésteme esos anteojos Vamos a acercárselos Y la gorra Vamos a ver Cómo le va Coco a caballo Vamos Coco Vamos Vamos Listo Coco Vamos Coco Vamos Agárrese duro Agárrese duro ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Esa! No vene muy rápido, porque esto no me caiga. Uy, pero esos son demasiado altes... Te voy a llevar a ver los pajaritos, los venados y las flores del sendero. ¡Suscríbete al canal! 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 No se extrañan de él, ese muchacho tiene una enfermedad de nacimiento llamada síndrome de Down. Pero él es distinto. Claro que él es distinto, él tiene los rasgos físicos de la raza mongólica, por eso es que le dicen mongolito. Además son de baja estatura, tienen las manos grandes y gruesas, tienen poco pelo, tienen la lengua rajada con fisuras y además tienen un coeficiente intelectual mucho más bajo de lo normal. Coco, Coco! Muchacho, ¿dónde estará? ¡Poco! 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 Tengo que encontrar a Coco, Dios mío, pero antes tengo que avisarle a Natalia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo te pedí? Porque ese chiquito es así. ¿Ese chiquito es así? Sí. Son niños especiales, son un poquito diferentes a nosotros, pero los tenemos que querer igual, igual como mami te quiere a vos. Pues, ¿sabes que hay gente que dice que son angelitos? ¿Sí? Son chiquitos que están llenos de amor, así que hay que quererlos igual. ¡Voing! Son chiquitos que están llenos de amor ¡Coco! 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 Señora, dame fuerzas. ¡Coco! 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 ¡Bienvenido! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ana, Mauricio! Desgraciadamente no los puedo pasar porque van a ser las 7. ¿Dónde está, don Paco? ¿Dónde está, don Paco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, don Paco? Es que... No, estamos muy cansados. No, es que en realidad el parque es un día entero de manejar. Pero aquí estamos. Mira, a las 7 nos esperan. Y es algo que yo reservé para vos. Y si no llegamos, pues te quedas sin él. ¿Pero qué, don Paco? Ah, espérate. Es una... Algo que no tenés. Es una sorpresa. Que es como una cortadita de pelo que le caería muy bien. No es de qué pelito anda ahora. Hay otras cosas mangarías, papá. No le faltes el respeto a tu padre. Él te quiere. Qué genio, ah. Él te dice las cosas como una sugerencia. Tómalas así. Bueno. Y vámonos corriendo. ¿Aprendió? ¿Aprendió? Qué dicha. Vamos, vamos, entonces. Si yo voy a dejar la puerta así. ¿Cómo está, don Paco? ¿Puede un saldario por aquí otra vez? Totalmente. Quiero que me la demostres al joven lo que yo... de reservar. De tu gusto. Vamos. Se lo regaló a usted, don Paco. Don Paco, muchísimas gracias, don Paco. Bueno, te lo mereces, ¿sabes? Siempre me has querido muy bien. Te estimo mucho porque sos un muchachito sin vicios, esforzado, trabajador, buen estudiante. Y te he regalado este cuadrociclo para que puedas disfrutarlo en gran parte de San Borentura. Pasó, don Paco. Yo a los 15 años me regalaron un caballito de palma. ¿Qué es la vida? ¿Qué diferencias, ah? ¿Me puedo montar? Claro. ¿Y cómo se arranca? Porque aquí está la emisión. La llave de gasolina. Aquí está. ¿No me regalás a mí esta? ¿Ah? ¡Regálame a mí esta! Natalia. ¿Charlie? Natalia. ¿Qué pasa? Hola, Natalia. Hola. Estoy en un gran problema, Natalia. Se me perdió Coco, el mongolito. ¿Que venía con la pareja? Sí, sí, sí. El que venía con la pareja de... ¿Cómo se te fue a perder, Charlie? No sé, Natalia. Me quedé dormido en una silla y él se fue jugando con el conejito. ¿Ya lo buscaste? He andado toda la tarde, toda la mañana. Pero buscaste ayuda a los cazadores. Ellos te pueden ayudar con los perros. Los cazadores no están, Natalia. No hay nadie. Ay, don Román tampoco. Yo no sé qué voy a hacer. Necesito que me prestes un foco. Sí, yo te lo presto. Ya te lo presto, ya te lo traigo. Rápido, un foco. Pero un vaso de agua, ese está muerto. Tranquilo, tranquilo. Tienes que... ¿Está bueno? Sí, sí, está bueno. Pruébalo. Ok. Bueno, Natalia. Bueno, Charlie. Me voy. Que Dios te acompañe. Gracias. Cualquier cosa me avisas. Sí, sí, yo te aviso. Sí, sí, yo te aviso. Sí, sí, yo te aviso. Dios mío, por favor, señor, que aparezca este muchacho. Te prometo que voy a cambiar de vida. Si haces que aparezca, Dios mío. Coco, vení. 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 Coco. Coco. Vení. Vení. Vení, Coco. 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 Coco, vení. Vení conmigo. Coco. Coco. Coquito. Coco. Coco, vamos. Coco. Coco. Coquito. Coquito. Sí, acá. Vení. Vení. Vení, vamos. Onde estará Coco? Coco. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Coco, vení. Coco, vení. Coco, vení. Coco, vení. Vamos. Adiós, cara. ¡Coco! ¡Coco! ¡Te encontré! ¡Coco! 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 ¡Gracias, señor! ¡Coco! ¡Gracias! ¡Te encontré, Coco! ¡Gracias, señor! ¡Me oíste, señor, anoche! ¡Gracias! ¡Coco, ¿cómo estás? ¡Gracias! ¡Qué dicha, Coco! Mi amor, no te preocupes. Todo va a salir bien. No, mi amor. Aquí estamos amanecidos y cansados. ¡Maruja! Aquí está tu hermano. Sano y salvo, el mongolito. Coco. Coco. Coquito. Mi hermano. Siempre se ve mi hermano. Coquito. Quinto. Tom. Tentando. ¿Qué? Tentando. ¿Qué? Tentando. Tentando. ¡Va La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Charlie, ¿cómo está? ¿Cómo están Juan? ¿Cómo están Adrián? Gracias a Dios. Bueno, aquí un poco cansados, pues venimos de la capital. Cada día aquello está más desastroso, más difícil. Pero bueno, lo importante es estar aquí. Yo hago un asuntito que no sé si usted tiene conocimiento del asunto. Es esta orden del problema que tuve con Charlie la semana pasada. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Quisiera hablar con usted, don Román, de un asunto que pasó en los días que no estuviste aquí en Santa María. Yo no sé si es el momento, porque yo traigo aquí esta orden. Yo creo que es importante que usted se dé cuenta de ello. No, no, yo me doy cuenta de todos los problemas que hay aquí. No lo vemos mucho, Román. Acuérdate que estoy a tu disposición. Nosotros quisiéramos que a Charlie le diéramos otra oportunidad. Yo creo que él se la merece después de lo que ha pasado durante estos dos últimos días. Sí, sí, es una otra oportunidad. ¿Usted tiene conocimiento del asunto, don Mariano? Estamos en una investigación sobre eso. No tengo mucho conocimiento. Bueno, yo no sé si en realidad seguimos hablando, porque yo quisiera entregarle esta orden. Así es que, Charlie, ¿cuál es tu decisión? ¿Verdad? Un poquito... Don Román, no seas tan severo, con Charlie. Tú sabes que yo estoy a tu disposición. ¿Qué querás hacer? Yo no creo mucho ya en el asunto. Ya es mucho tiempo, muchos problemas. Así es que... No sé si hay algo más que agregar y... Ustedes se van o se quedan o... ¿Qué es la insistencia que hay aquí? ¿Qué es el asunto del héroe? No entiendo. ¿Qué fue lo que hizo? Cuénteme, Charlie. ¿Qué fue? Ya, y... Vino una gente ahí a ver los pájaros en los senderos. Y me dejaron cuidando un... Un muchachito mongolito. ¿Qué le pasó? Ya, yo me dormí en una silla y... Ya, como siempre. El chiquito se me fue detrás de un conejo. El chiquito no, el muchachón. Se me fue detrás de un conejo y... Cuando me desperté ya no lo vi más. ¿Qué opinan ustedes de esto, entonces? Yo pienso que Charlie deberíamos darle otra oportunidad. Sí, sí, papi, daré otra oportunidad. ¿Dora Diana? Va a entregarme la orden. Me llevo esta orden y... Espero que no lleguen muy tarde a la casa, Mauricio. Por permiso, les dejo esto en sus manos. Gracias, Romano. Los niños y jóvenes con síndrome de Down. Algunos les llaman mongolitos. Pero en realidad hoy se les dice... Los de la Rosa Azul. Son apenas un pequeño grupo de personas que padecen... De retardo mental y son generalmente menospreciados por mucha gente. La naturaleza, por otro lado, no perdona a los débiles. Y existe una ley implacable donde solo sobreviven los fuertes. Sin embargo, Dios determinó que el hombre, por pequeño, enfermo o extraño que sea, siempre tiene alma. Por eso, a ellos hoy más que nunca, debemos exaltarles el alma. Ya, ya. Là, la naturaleza. Que se lo hagan y cada uno. Ya, ya ya. Vamos a ver más? O sea, la naturaleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.